Hola estimadas amigas y amigos, los saludo con mucho cariño, sobre todo el día de hoy saludo con mucho respeto al trabajador pueblo de Totolac. El día de hoy me encuentro en uno de los lugares de mayor identidad con su cultura porque además hay que reconocer que la vista desde este lugar nos permite ver la belleza de Tlaxcala. Quiero reconocer hoy que durante más de 500 años el pueblo de Totolac se ha caracterizado por la elaboración del pan de fiesta, una tradición que se ha heredado de padres a hijos y que hoy refleja no solamente una identidad cultural sino también una fuente muy importante de ingresos para las familias que se dedican a esta labor artesanal maravillosa. Totolac y San Juan Huatzinco, dos de nuestros pueblos productores y elaboradores de pan artesanal, sobre todo del pan de fiesta. Su sabor, su olor, su color, pero sobre todo el cariño y el amor con el que lo producen cada una de estas familias hacen que reconozcamos desde San Juan Totolac y su tradición del pan de fiesta. ¡Que Tlaxcala eres grande! Mi nombre es Adán Ramírez Coapio, de aquí del municipio de San Juan Totolac. El motivo que yo comencé con la elaboración del pan fue gracias a mi padre, que heredó de mi abuelo el oficio y él lo ha pasado de tradición, o sea es tradicional. La elaboración del pan se remota desde 1714. Es lo que tienen registrado, pero a ciencia cierta no se sabe muy bien quién es la persona que inició. Los principales ingredientes de los que está hecho este pan es huevo, harina, azúcar, manteca, esencia, levadura es lo que lleva. El proceso de elaboración del pan de fiesta pues se mezclan los ingredientes y se empieza a amasar el pan. Una vez que se amasa, se deja reposar. Entonces cuando se deja reposar, una vez que está reposada la masa, se empiezan a sacar la masa, se pone en la mesa y empezamos a, o sea, a formar las figuras del pan, lo que son gajos. Después se barniza, se forman las piezas del pan, se barniza y se le echa jonjolín. Entonces ya una vez que está listo, se pasan las tablas aquí a los que son los espigueros y se empieza a dejar a reposar. Una vez que reposa, se empieza a meter al horno. El tiempo de hechura del pan es de 4 horas a 3 horas, dependiendo cómo se apuren las personas y cuántas personas apoyen. Lo que hace diferente este pan es que es, pues, tradicional y como lo dicen es pan de fiesta. Sí, a lo mejor nosotros todavía llevamos la artesanía de antaño, de coserlo al leño. Lo que más me gusta de este oficio es que nos permite salir a diferentes estados, convivir con gente, conocer su artesanía de ellos y su cultura también. Para mí Tlaxcala es tradición, historia y cultura.